ARTILLERY BABY Fuck bro Fuck with me, you know I got it Creepy perco una caja de gares De la Jordans S a doscientos padres No te come el padre, que ni quien me pare Regala a Dios que no te desampares Que ya casi cruzamos los siete mares Prendiste velones, montaste al tares Cuida que la pistola patroa no se dispare La doña dice que baje la dosis Que le eso a balas perco y a la osis Que me va a darle una sobredosis O me voy a joderte una cirosis Aterrizamos en Medellín Oliver Púscate un poste de hocico ting Pa' bajarla con un alpin Pa' carajo el periquito ping ping Fuck with me, you know I got it Creepy perco una caja de gares De la Jordans S a doscientos padres Aterrizamos en Medellín Oliver Púscate un poste de hocico ting Pa' bajarla con un alpin Pa' carajo el periquito ping ping Fuck with me, you know I got it Creepy perco una caja de gares De la Jordans S a doscientos padres No te come el padre, que ni quien me pare Regala a Dios que no te desampares Que ya casi cruzamos los siete mares Prendiste velones, montaste al tares Te cuida que la pistola pa' atrás no se dispare Se dispare Fuck bro Nelly el alma secreta I tell everything El Ñejo Yo soy la fama Artillery music Que va El primo La fama va a ver el choco La fama es trico Vean Mejor el promo Tú sabes Fuck with me, you know I got it Creepy perco una caja de gares De la Jordans S a doscientos padres Aterrizamo' en Medellín Oliver, búscate un poste de Ocicotín Calma Into wholes Aterriz awe Tren Jeremy Con At Aterrizjam R Aterrizam